El ingeniero Javier Jiménez Esprillu, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes SCTE, señaló que ya está suspendida oficialmente la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, N.A.I.M., que se estaba construyendo en Texcoco, y también que ya dio inició la negociación con los contratistas que ahí trabajaban para la cancelación de manera anticipada de las obras. Ya están suspendidos oficialmente la construcción de ese aeropuerto y ya se ha empezado la negociación con los contratos para darlos por terminados anticipadamente o resolver, en consecuencia, con los dueños de los contratos. Jiménez Esprillu detalló que desde el pasado 27 de diciembre se dio por concluida la obra, y se hizo un consejo de administración del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, y en vista de que ya había resuelto el problema de los bonos, se dio instrucciones al director de ya iniciar la cancelación de los contratos, la terminación de los contratos o la negociación de los contratos, agregó que la cancelación del N.A.I.M. en Texcoco estaba sujeta a que se resolviera el tema de los bonos financieros porque esto trae consecuencias difíciles de ver. Aquí todos los detalles sobre la conferencia matutina de AMLO desde Palacio Nacional, de lo que habíamos conseguido como deuda, como gobierno, no nosotros, el gobierno anterior, se disminuyó ya esa deuda en 1.800 millones de dólares, o sea, se devolvió ese dinero que se tenía depositado en un banco. Y de los 6.000 millones de dólares que se debían, hoy ya nada más se deben 4.200. La idea es cada año ir disminuyendo en unos 200 millones de dólares esa deuda para que haya menos deuda del gobierno, explicó. Sobre la negociación con los contratistas para detener las obras explicó que, se están negociando, no hubo necesidad de esperar al 4.00 de enero, fecha prevista para la cancelación. Punto. Agregó que en el momento que termine esta negociación y definan también la solución de la fibra que se había obtenido por 1.500 millones de dólares, en ese momento, por instrucciones del ciudadano presidente, nosotros haremos un informe pormenorizado de qué pasaba en el aeropuerto, cómo se hicieron las cosas en el aeropuerto, en qué situación se encontraba el aeropuerto y cuál hubiera sido el futuro de la construcción del aeropuerto si se hubiera tomado la decisión de continuarlo, concluyó. Gracias por ver el video.